El seré, el seré, suéltame, no te suenes, el seré, oh, no puedes ser que el mundo quisiera, pero tu te lo cambiaste a ti, el seré, sí, sí, suéltame, suéltame, el seré, el seré, no puedes ser que el mundo pueda hacerte lo que tú te mereces, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!